Por la ausencia de México en el Mundial de 1938, poco sabemos de aquella copa que se disputó en Francia. Sin embargo, uno de los héroes de aquella lejana competencia vive aún en nuestro país. Es cubano, se llama Juan Tuñas y le dicen el romperredes. Fue reconocido en toda Cuba por su fuerza para tirar al balón. Él le decían el romperredes, romperredes, romperredes. Bueno, yo nací en La Habana, Cuba, el 17 del 7 del 17, en La Habana, Cuba. Los jugadores infantiles del club de Cuba que se llamaba San Ignacio. El muelle de La Habana estaba a dos cuadras de donde yo vivía ahí. Entonces pasaban como a las 8 o las 9 de la noche muchos marineros y les gustaba mucho el fútbol. Y yo me empezaba a jugar con ellos en la noche para comprar pelotas de papel. Y pi, 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 pi. Y jugábamos toda la noche. Debutó profesionalmente a los 17 años en 1934. Donde jugó en Cuba hasta el año 41. Jugué en el centro de varios años y fui campeón con él como tres años con el centro gallego. Debo pasear a la juventud asturiana. Bueno, a mí me decían el romperredes. Y yo metí un gol de que le rompí la red en Cuba. Era, jugaba el centro gallego y, ¿quién era el otro? El centro gallego, Puente Grande, que creo que era. Viene un balón y yo, intusión, iba a dar en el arguero. Y me mando a correr y el balón llega más o menos a la altura del penalti. Y lo cojo de aire y, efectivamente, rompé la red y todo el mundo, y aplaudé. Y salí feliz, ¿no? Que ganamos 3-1. Se le quitaban en la barrera. Se le hacían a un lado porque les tiraba fuerte. Y como el balón era de cuero, sobre todo cuando estaba húmedo, era casi una piedra pegarle ahí. Nunca, que yo en Cuba me festejaba mucho, que nunca le ven el balón fuera del área de la portería. Se iba por un lado o por otro, lo pasaba por... Pero por arriba no lo he hecho yo nunca, nunca. Y en Cuba me lo festejaba mucho, me aplaudían mucho los cubanos. Yo jugué muchos campeonatos en Cuba, con juventud actual del centro gallego. Es que teníamos un equipo cubano muy bueno. En 1938 fue a la Copa Mundial. Este fue el campeonato del mundo en Francia. El campeonato del mundo. Este fue el campeonato del mundo. Juegan el primer partido contra Rumanía y empatan a 3. En aquella época había que ganar y el que perdía quedaba eliminado de la Copa Mundial. Entonces como empataron, jugaron un desempate, en donde ganaron 2-1. Mi padre en el primer partido metió el gol del empate y en el segundo partido metió el gol del gane. Y vino desde el tercer partido y con fuerza. Que nos metió 8-0. Porque falló un penalti de Tomás Fernández. Lo echó afuera. Y entonces ahí empezó a llover. Ya cuando falló el penalti vino la moral y como ya no teníamos chiste, vinimos todos llorando. Para Cuba, que fue la única vez que ido a un Mundial, quedó en octavo lugar mundial. Así de fácil. Vinieron a Cuba, yo estaba en Cuba, vinieron Ángel Urraz y Antonio Herczler, que eran de la colonia española, me fueron a contratar a Cuba. Me firmaron allí, pues no me dieron quinto. Y así llegó a México, contratado por el Club España, con el mote del romperredes de 1941. Ese Club España no lo quitó nadie. Ese para mí ha sido mi vida. Mi vida, toda la vida. Porque el Club España, con esa gente que vinieron de España para acá, la selección vasca, eso fue lo máximo que he visto yo en equipo. Dos campeonatos con el España. Él llegó iniciado el campeonato de 1941 y el España iba en último lugar. Y ese campeonato lo ganaron después de que llegó mi padre. Ganaron el campeonato desde el año 1941-1942 y luego volvieron a ganar el campeonato desde el 1944-1945. Después, en el 1946, cambia de equipo porque hubo limitantes de jugadores extranjeros y se va a jugar al martes. Fui al martes por la lana. Me dieron 5 mil pesos, 10 mil pesos, no me acuerdo, 5 mil pesos creo que fue. Y me pasé para el martes. Y en ese mismo jugó un año y se retiró en el 47. El 11 de diciembre del 2002 fue invitado a Cuba y le dieron un trofeo. Y en el 2005, también el 11 de diciembre, ya que se festeja ya el Día del Futbolista, le dieron una condecoración donde dice gloria del deporte cubano. Ya estoy, ya en mi edad, ya no tengo que hacer nada. Ya estoy, ya con los 89 años que cumplí ayer, ya no tengo que cumplir más. Ya estoy contento porque me siento bien, me siento muy sano y muy seguro de todos mis hijos. Juan el Romperredes Tuñas es el único sobreviviente de los 15 jugadores cubanos que el 12 de junio de 1938 derrotaron a la selección de Rumanía. Esta proeza significó la primera victoria de una selección de CONCACAF en Copas del Mundo disputadas en Europa.